Hoy voy a preparar vieiras o sea scallops, son vieiras del mar, del océano, existen las de bahía que son mucho más pequeñas, estas son las de océano y son bien sencillas de preparar, deliciosas, dicen que las vieiras son el filé miñón del mar, así que vamos a darnos un buen banquete hoy con esta receta. Primero estoy dejando que se atemperen, las puse encima de papel absorbente porque es importante que estén bien secas y a temperatura ambiente para que se duren muy bien y nos queden jugosas por dentro. Mientras tanto voy a preparar el aderezo, las especias con las que vamos a sazonar estas vieiras. Bueno, vamos a añadir aproximadamente una cucharada de sal, por supuesto Redmond Real Salt, la que siempre uso. Le voy a añadir un toquecito de sal ahumada, que compre, es una sal también de Real Salt, le voy a echar un toquecito de sal ahumada, le da un toque delicioso a cualquier plato, esto por supuesto es opcional. Le voy a añadir, vamos a añadir un toquecito de pimienta negra y un toquecito de ajo en polvo y esto lo mezclamos bien y reservamos. Bueno, ya por aquí tengo todos mis ingredientes, vamos a verter aceite de oliva unos 150, entre 100, 150 mililitros, vamos a ponerle 100. Este es un aceite de oliva extra virgen italiano. Vamos a verificar, sí, está perfecto. Añadir una, más o menos un cuarto de cucharadita de sal, a mí no me gusta excesivamente salada. Y no tengo dientes de ajo hoy, pero vamos a añadirle ajo en polvo. Un huevo. Y el jugo de un limón o medio limón si es gigante como el mío. Creo que este no tiene semilla, me parece. No sé. Y ya solamente colocar nuestra batidora. Encender. Y listo. Esta vez me quedó un poco más líquida de lo que suele quedar porque le añadí más jugo de limón, pero me viene perfecto para la receta en sí. La textura está genial y creo que se va a convertir en el aderezo de las ensaladas de esta semana. Le va genial. Bueno, seguimos. Tenemos la sartén de acero inoxidable. Le voy a añadir una cucharadita de grasa de bacon. Y vamos a dejar que la grasa se derrita y se nos quede por toda la sartén. Así vamos a hacer que la sartén sea antiadherente. Las sarténes de acero inoxidable son de las mejores opciones. O acero inoxidable o las de hierro. O sea que las de hierro son bastante más pesadas. Voy a bajarle el fuego. Está un poquito alto. Y aquí es donde vamos a sellar nuestras vieiras. Un minuto de cada lado que nos queden bien doraditas. Aquí tenemos nuestras vieiras que ya están a temperatura ambiente. Vamos a pasarlas aquí al platico para poderlas aderezar. Están bastante sequitas. Y lo que vamos a hacer es añadirle nuestra mezcla de sal, ajo y pimienta negra. Y vamos a voltearlas procurando que estén aderezadas por todos lados. Esto tiene una pinta. Están bellísimas. Las compré en Thrive Market. No sé si lo conocen. Es una web que te envían a la casa y los productos son bien limpios, bien naturales. Hay de todo. Incluso bebidas alcohólicas. El vino también lo compro allí. De hecho voy a abrir una botellita de vino. Creo que un vino escumante. Que compré allí también. Bueno, esto está listo. Ahora a la plancha. Este es el sonido. Está a fuego medio. Pero ya saben que la carne de acero calienta bastante. Rápido y bastante potente. Voy a bajar un poquito. Y comprobar que efectivamente no se lo esperen. Y vamos a dejar que se doren. Vamos a esperar uno o dos minutos más o menos. Y ya están listas para darles la vuelta. Y ya están listas. Y ya están listas. Voy a añadir una cucharada de mantequilla y un poquito más de grasa de bacon para que se terminen de cocer. Los mismos jugos de la vieja se mezclen y esto nos va a quedar delicioso. ¡Suscríbete al canal!